Tenemos comunicación con Julio de la Fuente, periodista de Europa Press. Don Julio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Qué te parecen estas nuevas medidas? Da la impresión de que Isabel Díaz Ayuso sigue con ese compromiso de tratar de atajar los contagios, pero evitando paralizar la economía. Sí, bueno, la verdad es que no ha pasado ni 10 días desde que incrementara esos controles, no restringiera el toque que queda a las 10 de la noche y dejara la actividad de restauración y demás a las 9. Esto, pues, lo que ha supuesto ha sido graves pérdidas a ese colectivo. ¿Por qué? Porque no podemos cenar. Los españoles no vamos a cambiar nuestros hábitos y cenar a las 8 de la tarde, como hacen en otros países europeos. Y se pierde también, comentan, lo que vienen siendo las copas después de las comidas, algo que les deja mucho más beneficio que podrían ser las cañas de mediodía, ¿no? Efectivamente, como apuntabas, el compromiso del Gobierno regional es no matar del todo o que sigan sobreviviendo, pudiendo sobrevivir, pues, los bares y restaurantes que hay cientos en la Comunidad de Madrid. También les reprochan desde la oposición y desde otras comunidades que todavía haya destinado ayudas directas al sector de la restauración y de la hostelería en la región, como se han hecho otras autonomías. Parece que está dentro de los presupuestos del año 21, pero que todavía a fecha de febrero estamos pendientes de que Vox finalmente dé su brazo a Torjez y los apruebe. Precisamente, no sé si os acordáis, la semana pasada la líder de este partido en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, pues, puso como condición para negociar estos presupuestos con Ciudadanos y con el Partido Popular, que se sentaran en la barra de un bar a partir de las 9 de la noche. No sé qué piensas de esto, Javier. Bueno, la verdad es que es todo un reto, sentarse en la barra del bar, teniendo en cuenta que no se permite el servicio en barra y a partir de las 9 de la noche, que es la hora en la que tienen obligatoriamente que echar el cierre. Pero, ¿qué piensas tú de los ataques que está recibiendo Isabel Díaz Ayuso? No solo desde la izquierda, sino desde otros varones del mismo partido, del PP. Ah, bueno, sí, es verdad que lo hemos conocido en las últimas semanas. Bueno, son diferentes estrategias para atajar la pandemia. Visto que el gobierno de España no ha unificado, que es lo que a mi juicio debería haber hecho, con un protocolo común o lo más común posible a todas las comunidades autónomas, estas, en la medida de sus posibilidades, pues tienen que atajar las consecuencias de la pandemia y tomar todo tipo de resoluciones. Por eso, a mí me parecen tan válidas las posiciones que adoptan determinadas comunidades autónomas como la que adopta la de Madrid, porque no les queda otro remedio que actuar, ¿vale? Es verdad que varones socialistas y algunos populares, como el presidente gallego, como Núñez Feijó, atacaron y siguen atacando a la Comunidad de Madrid, porque es la región de España y de gran parte de Europa más libre en estos momentos pandémicos. Insisto, también hemos conocido que vienen turistas franceses aquí, de fiesta, de juerga, alquilando pisos en Airbnb, haciendo unos jolgorios los fines de semana. Muy importantes, ¿por qué? Porque en París, porque en Berlín, en Londres o incluso en Portugal, pues las medidas son mucho más duras y el toque de queda empieza antes. Por tanto, Madrid es como un pequeño oasis. Y las cifras que tenemos, pues tampoco es que revelen que las medidas adoptadas, por ejemplo, en Cataluña, que puedas ir a tomar un café solo por las mañanas y a mediodía hasta las tres y media de la tarde, luego está todo cerrado, estas medidas tampoco, visto los datos, están funcionando correctamente. Quizá, como decía y habéis sacado el corte del viceconsejero Antonio Zapatero, pues habría que discernir e ir al origen de esos focos, de esos contagios por coronavirus, que apuntaba hoy ese viceconsejero, que estaban en un 70% en los domicilios. Y hay que recordar que los domicilios no ha cambiado nada, no puede entrar nadie a las casas, solo la unidad familiar y solo los casos de las personas que viven solas y las personas discapacitadas mayores o las que requieran alguna ayuda. Aunque esa es otra, nadie está controlando eso y apenas hay policías para controlar los cierres perimetrales que cada semana van cambiando y ya no sabemos si este barrio o esta zona está afectada o está cerrada o este pueblo o este no. Es todo un carajal absoluto desde ese punto de vista. Pero está claro, Julio, que no se puede criminalizar a la hostelería. Yo estoy de acuerdo con las medidas adoptadas por Isabel Díaz Ayuso, porque mencionabas Cataluña. En Cataluña tuvieron durante 40 días todos los bares y restaurantes cerrados totalmente. Y ahora, como bien dices, abren solo de 7 y media a 9 y media para desayunos y de 1 y media a 3 y media para comidas. Mientras que aquí en Madrid se permite un poco más de actividad. La gente puede ir a comer, puede ir a tomar algo, puede ir a cenar. Si cena pronto, puesto que hay que cerrar a las 9 de la noche. Pero se está dando un poco más de libertad que permite que no se hundan en la absoluta miseria los bares y los restaurantes. Y los datos le están dando la razón a la presidenta, porque el índice de contagios está disminuyendo. Bueno, la verdad que en esa rueda de prensa en la que participaba Zapatero ha desvelado que por primera vez, después de cuatro semanas, ha cambiado el ciclo y estamos disminuyendo, pero muy ligeramente. Estamos todavía casi en los 900, en un índice de 900 casos por cada 100.000 habitantes, que está muy alto. Es verdad que otras comunidades superan a Madrid, pero estamos todavía muy, muy altos en esta tercera ola de la pandemia. Así que, bueno, ¿quién tuviera esa varita mágica para poder atajar este problema desde la base? Pero, bueno, llevamos 10 meses y no lo estamos consiguiendo mucho. Claro que sí, pero lo importante es también salvaguardar nuestra economía. Pero, Julio, hablando de ataques, ¿qué sabemos de los sabotajes al Hospital Isabel Zendal? Bueno, pues todavía estaba trabajando a estas horas en ello, precisamente. Lo último que sabemos es que la Policía Nacional está ya a manos allí, directamente in situ, en el Hospital de la Enfermera Isabel Zendal. Está analizando las cámaras, está hablando con los testigos, es decir, con trabajadores, con pacientes, con responsables de ese centro y también está analizando los cuadrantes laborales, es decir, para saber quién trabajaba durante esos sabotajes. También está haciendo una labor pericial para determinar si algunos sabotajes eran tal o eran averías o demás. Bueno, todavía está en una fase muy preliminar la investigación, Javier. Y un último detalle. Madrid tuvo que interrumpir la campaña de vacunación por falta de dosis. ¿Qué sabemos de eso? ¿Seguimos sin vacunas? ¿Cuándo se reanuda? ¿Cómo está el tema? La verdad es que no sabemos nada. Bueno, esta semana le han preguntado al vicepresidente Ignacio Aguado y él pretendía la semana que viene continuar e incrementar ese ritmo de vacunación. Pero es verdad que todavía no sabemos mucho. Eso sí que depende 100% de que lleguen las vacunas del Gobierno de España. No sé si con el escudo X o el escudo Y, pero que lleguen, efectivamente. Y luego tenemos los problemas que si ahora la vacuna de AstraZeneca funciona para menores de 60 años. Bueno, estamos todavía pendientes de ello. Esperemos que la semana que viene podamos continuar aquí en la Comunidad de Madrid, pero bueno, en el resto de España no solo continuar, sino aumentar el ritmo de vacunación para cumplir lo que prometió el presidente del Gobierno de España, que estuvieran vacunados una gran cantidad de españoles en el verano y que así pudiéramos salvar de alguna manera esa campaña. Bueno, prometió un 70% de vacunados. Un 70%, efectivamente, un 70%. No sé yo si para verano habremos llegado al ritmo que estamos llevando. Creo que no, creo que al paso que vamos es imposible, porque ya solo las vacunaciones en residencias de la Comunidad de Madrid, que prometieron desde el Gobierno regional que estaban listas a finales de mes de enero, ahora lo han retrasado al día 15. Entonces, pues imagínate eso. Más los casos que estamos conociendo de gente que se cuela en la lista. Y que, claro, si se cuela es en perjuicio de un mayor, de un discapacitado, de un policía o de una persona de riesgo que lo necesite, claro. Estaremos muy pendientes. Julio de la Fuente, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, justamente el tema...